Buenas tardes de nuevo y bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta tercera jornada apasionante, intensa y creo que mereciendo mucho la pena. Bueno, pues entramos en la sesión de las 5 de la tarde con Esther Amor, que es especialista de tecnología de la información y del software libre de IBM y con un título marquetiniano, pero precioso y además apasionante también. Ahora nos explicará en qué consiste. Metiendo un elefante azul en tu casa o en casa, ¿qué nos querrá decir Esther con esto? Bueno, Esther es especialista muy experimentada en tecnología de la información, en roles orientados al cliente, con más de una década ayudando a las personas a aprovechar la tecnología para aportar un valor real a sus organizaciones independientemente de su tamaño. Actualmente trabaja en el equipo técnico que respalda soluciones open source en IBM y nos va a explicar y explicando qué puede hacer el open source para nosotros y para el mundo de la empresa. Y por cierto, una forofa de Ubuntu desde 2005, como pones en tu biografía Esther. Yo me bajo, te dejo y para entender y aprender qué es lo que nos has querido decir con este título tan llamativo. Muchas gracias Juan Carlos. Ubuntu siempre en mi corazoncito y en casa. En primer lugar, buenas tardes a todos. Hoy en realidad quiero hablaros de uno de los proyectos más veteranos que hay dentro del software abierto. Uno que tiene un elefante azul en el logo. No sé si ya sabéis por dónde voy. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de Postgres. Postgres es una base de datos de tipo de relacional cuya primera versión salió en julio de 1996, con lo cual dentro de poquitos días va a cumplir su 24 cumpleaños, su viejísimo cuarto cumpleaños ya. ¿Por qué es famosa Postgres? Pues Postgres es famosa, por un lado, por la madurez que tiene, hemos dicho, bueno, 24 años sin contar de dónde viene, porque en realidad viene de otro proyecto anterior que se llamaba Ingres. Entonces, es famosa sobre todo por la madurez que tiene, la desactividad y la extensibilidad. Es como una navaja suiza para la base de datos. De hecho, es tan versátil que, por ejemplo, existen multitud de casos de uso, de los cuales algunos hablaremos en esta presentación. Por eso es, metiendo al elefante azul en casa, es cómo desplegar los postgres en casa. Y allá, por ejemplo, por ejemplo, en 2005, Greenplan contribuyó con mejoras para aplicaciones de Data Warehouse y de Business Intelligence, utilizando Postgres. También, por esa versatilidad que tiene y esa extensibilidad, pues es capaz, por ejemplo, de almacenar datos geoespaciales, ¿vale?, a través de la extensión Postgres y muchos más. Y ahora bien, ¿cómo metemos al elefante en casa? ¿Vale? Vamos a ver cómo podemos adoptarlo a un elefantito y meterlo dentro de la infraestructura de nuestra casa, ¿vale? Pues, evidentemente, si vamos a utilizar Postgres, no podemos entrar como elefante en cacharraría, ¿vale? En realidad, yo, por ejemplo, pues, de manera muy simplificada, pues, vamos a hablar de tres temas para una buena metodología de implantación de una solución dentro de una infraestructura empresarial, ¿vale? Y, empezando de abajo a arriba, primero hay que convencer al negocio, después conocer el entorno y entender el caso de uso para ver si realmente es la solución adecuada. Bien, pues, empecemos convenciendo al jefe. Pues, sabemos que, bueno, si tenemos unos skills muy técnicos, conocemos Postgres, sabemos que es la mejor herramienta para la petición que nos han hecho. Tenemos un plan muy bueno para realmente, pues, instalar, configurar y crear esa aplicación que nos han pedido los jefes de arriba. Y, pues, sabemos que con Postgres va a funcionar perfectamente, pues, la verdad es que, aunque tengamos todo eso bien hecho, la realidad es que los únicos proyectos que se llevan a cabo en una empresa son aquellos en los que los jefes y las personas que tienen poder de decisión y, sobre todo, presupuesto, son las que deciden al final qué es lo que se hace. Y esta gente no tiene por qué tener idea técnica, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos convencer a nuestro jefe de que Postgres es una buena solución? Pues, hay una serie de preguntas que se hacen los jefes a nivel de negocio y los jefes se preocupan principalmente de, bueno, si me estás presentando Postgres, ¿tú crees que es una elección segura? Es decir, ¿quién más está utilizando Postgres, vale? Si nos vamos al mundo del software privativo, pues, es muy frecuente asistir a lo que son los informes de analistas. Y estamos hablando de Forrester, Gartner, etc. ¿Vale? Pues, y también, bueno, pues, es muy frecuente que los jefes lo primero será preguntar por referencias. Es decir, referencias de otras empresas de, oye, ¿dónde se está utilizando? O informes de analistas donde digan, oye, ¿cómo de guay, cómo de popular es esto en el mercado? ¿Vale? Bueno, pues, el software libre, tenemos aquí un pequeño agente que dice que el software libre, pues, no suele aparecer, por ejemplo, en los cuadrantes de Gartner. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos demostrar que Postgres se utiliza? O por, en el mercado, bueno, pues, aquí tenemos, aquí hay una, un enlace a una web muy, muy interesante, que es la de dbengines.com, que lo que hace es monitoriza el uso y el número de instancias de bases de datos que hay en el mundo y que están utilizando las empresas, tanto comerciales, es decir, software privativo, como open source. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, pues, una de las cosas que se ven es cómo la popularidad del open source está aumentando dentro de lo que es la utilización de bases de datos. Oracle, que es software privativo, así que está en el primer lugar, pero el resto viene fuerte. ¿Vale? De hecho, Postgres fue la base de datos que más aumentó su uso el año pasado e incluso este año, pues, vemos que tiene un scoring, que tiene una puntuación que ha aumentado un 46, 46 puntos respecto al año pasado, un 46%, con lo cual está muy bien. ¿Qué más? Pues, otra pregunta que tienes, oye, sobre todo si se trata de un técnico que, afortunadamente, este caso ya es menos frecuente, que eso es, oye, tú técnico, ¿dónde estás colando la última moda, esta friki que tú tienes? ¿No? Entonces, hay que convencer y, realmente, cuáles son las cualidades que un jefe está buscando respecto a una solución que sea preparada para la empresa. ¿Vale? Entonces, ¿a qué nos referimos con capacidades empresariales? ¿Vale? Dentro de un producto de software. Bueno, pues, algunas cosas que tiene Postgres. Una, como es el software abierto, pues, tiene una ventaja que es evitar atarse a un proveedor en concreto, a un fabricante en concreto, porque es software abierto. ¿Vale? Si, además, es un proyecto tan veterano como es el de Postgres, pues, nos aseguramos de que es una comunidad bien mantenida, que no va a desaparecer de la noche a la mañana y que está gestionada, como ya viene haciéndolo durante 24 años. Con lo cual, no estamos ante la última moda efímera que pueda desaparecer el año que viene. ¿Bien? Se trata de una, como hemos dicho, es una solución más dura. Es una solución más dura, pero que, ojo, ha evolucionado. Ha evolucionado. De hecho, bueno, pues, si vemos una de las, pues, una de las tendencias que se vio en la conferencia del año pasado de la Postgres.com, pues, hubo una empresa que se llama Scalegrid, que hizo una serie de encuestas y se vio que, oye, pues, hay un montón de empresas que están empezando a utilizar Postgres incluso en la nube. De hecho, bueno, pues, los mayores fabricantes de soluciones en la nube, como puedan ser, pues, IBM Cloud, Google Cloud, Amazon y Azure, están utilizando, tienen dentro de sus soluciones de cloud ofertas de Postgres para desplegarla y utilizarla dentro de cloud. ¿Vale? Si queremos hacerlo incluso en casa, podemos optar también por dos tipos. Podemos optar o bien por el despliegue de arquitecturas tradicionales o bien también el despliegue en contenedores. ¿Vale? También respecto a otro tipo de cosas que queda el software, digamos, comercial. ¿Qué son, por ejemplo? Servicios añadidos respecto a… Sí. Esther, perdóname, no sé si estás intentando compartirnos alguna presentación, porque te veo mirando al teclado, pero no nos sale. Ay, no sale. Ay, pues, muchas gracias. Abajo el botón Share Screen quizás no… A ver, ¿ahora sí? ¿Ahora lo ves? ¡Perfecto! Ahora lo vemos. Ay, pues, muchísimas gracias por el aviso. Perfectamente. Gracias, Esther. Hasta ahora. Te dejamos. Vale. ¿Seguís viéndolo, no? Bueno, pues, a esto me refería, ¿vale? A esto me refería con respecto al tema de la popularidad, ¿vale? Y de los rankings, ¿vale? Y luego, bueno, cuando aquí Juan Carlos y sus compañeros de OpenExpo os compartan la presentación, tenéis el enlace de este website, ¿vale? Cuando estamos hablando de la nube, ¿vale? Vemos que realmente, pues, mira, pues, ya incluso hay gente que no es que vayan a la nube. De hecho, el 35% se han quedado en on-premises, ¿vale? Pero también hay tanto opciones de cloud pública, que es lo que he comentado antes, que hay opciones de base de datos como servicio en IBM Cloud, en Amazon, en Azure, en Google Cloud. Y también están disponibles con soluciones que se llaman de nube híbrida. También hay servicios más especializados de base de datos como son los que proporciona ScaleGrid o Heroku. ¿Vale? Y por último es, lo que le interesa también a los jefes suele ser el tema financiero, el tema del coste. ¿Vale? Es que, bueno, muy bien, tú me estás vendiendo postres. ¿Y cuánto, y esto cuánto me cuesta? ¿Y es barato? Y aquí, cuidado, cuidado que estamos ante una pregunta con trampa, ¿vale? Sobre todo por el inglés. Porque el inglés, el software abierto, de hecho es una de las razones por las que se cambió al principio de la fundación Forbes, era de free software. Porque free realmente en inglés tiene dos significados. Uno es el de libertad, ¿vale? Y ahí es donde, por eso ahora hablamos de software abierto, por la libertad o gratis. Y gratis no. Gratis no hay nada en esta vida, ¿vale? Porque cuando estamos implementando una solución de software, aunque sea postgre, pues hay que tener en cuenta que realmente postgre hay que instalarlo en una máquina. Y esa máquina cuesta dinero. La electricidad para encender esa máquina cuesta dinero. Y los administradores y los técnicos que lo mantienen y lo operan en el día a día, pues tienen que comer, ¿no? Tienen que comer algo. ¿Vale? De hecho, pues mira, como anécdota puedo contar una... La primera vez que yo intenté convencer a alguien en una empresa para que utilizaran postgres, pues fue ya hace unos añitos. Yo estaba terminando la universidad en aquellos entonces, tenía una beca en el departamento de IT, ¿vale? Y una de las cosas en las que me di cuenta es que no tenían inventariado el equipamiento que tenían de redes. Me refiero a los routers y a los switches y estas cosas, ¿no? Y entonces le propuse a mi jefe de aquel entonces que sería bueno, pues, disponer de una base de datos para crear y mantener ese inventario de equipamiento. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, yo me voy ahí con todavía mis conocimientos buenos de álgebra y de formas canónicas de Jordan. ¡Pam! Diseñamos el inventario, la fecha de compra, la ubicación, el estado de soporte, etcétera, etcétera. Y llegó el turno de decir, bueno, vale, me gusta lo que me propones y ¿dónde lo vamos a operar? Entonces yo, que conocía Postgre, dije, ¿por qué no utilizamos Postgre? Y claro, vamos al CIO, se lo proponemos y el CIO me contesta, ¿perdona? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque no tenía ni siquiera idea de que existiera Postgre. ¿Vale? Entonces, claro, ¿cuál es lo siguiente que le digo? Bueno, pues, Postgre es una base de datos, relacional, de software abierto y, además, bueno, es una cosa segura porque, primero, está aprobada, porque por aquellos entonces ya tenía sus añitos y, además, oye, que no tiene ningún coste de licenciamiento, no te estoy, no te voy a meter en un problema, ¿no? Y, claro, este señor CIO, pues, me mira con cara condescendiente, que era muy joven por entonces, y lo primero que hace es explicarme cuál es la infraestructura, de sus bases de datos, sus detalles de licenciamiento. Y, bueno, esa fue mi primera inversión en la toma de decisiones desde el punto de vista de negocio, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Ahora ya, con un poquito más de experiencia, sí, que en las conversaciones financieras, sobre todo en el tema de costes, no solamente hay que tener en cuenta el coste de licencia. De hecho, cuando hablamos de implantar un proyecto en una empresa, lo que hay que centrarse es en palabras como retorno de la inversión y coste de propiedad. Para lo cual es necesario conocer dos cosas. Conocer cuál es el entorno en el que nos estamos viendo y también entender el caso de uso que tenemos, ¿vale? Y con esto vamos a empezar, vamos a seguir conociendo el entorno. ¿Qué tipo de preguntas tendríamos que hacernos para que no nos pase lo que me pasó a mí cuando era becaria en mis últimos años de universidad? Pues os sigo contando. Pues cuando el CEO nos comentó su infraestructura, lo que pasaba es que en aquella ocasión, pues, ellos todavía estaban utilizando Microsoft SQL Server, ¿vale? Y tenía un contrato con Microsoft que no solamente incluía la parte de bases de datos que ellos necesitaban, sino también incluía Windows, licencias de Office y un montón más de productos, que ahora ya, pues, no recuerdo muy bien. ¿Y qué pasaba? Que para nuestro caso de uso, que era el inventario, pues, era añadir una pequeña base de datos que, además, solamente iba a utilizar el departamento de IT, no lo iba a utilizar el resto de la compañía. Con lo cual, eso nos requería una gran carga en la infraestructura que ellos tenían de SQL Server. No había ni que poner nuevos servidores, ni nada. Y tampoco había que explicarle al administrador que llevaba esto, pues, oye, en qué consistía PostgreSQL y cómo había que administrarlo, cómo había que hacer los backups, etc. ¿Vale? Con lo cual, pues, hay que tener muy claro que antes de implantar PostgreSQL, ¿vale? Pues, tenemos que preguntar, oye, ¿cuál es la estrategia que tenemos que hay en la empresa ahora mismo respecto a bases de datos? ¿Vamos a tener que consistir o no con otras bases de datos? Lo normal es que sí, ¿vale? Porque, por ejemplo, sabéis que ahora mismo hay dos grandes familias de bases de datos. Una que es la de SQL, de hecho, Postgre, su nombre completo es PostgreSQL, porque es una base de datos relacional, pero también está la base de datos no relacionables, como que además han ganado mucha popularidad últimamente. MongoDB, Redis, Neo4j, etc., etc. ¿Vale? ¿Otro tipo de preguntas que tendremos que hacernos? Oye, ¿realmente PostgreSQL lo estamos instalando solo porque tenemos, porque estamos diseñando una solución y queremos que el almacenamiento, la capa de persistencia, esté en PostgreSQL? O si, como comentamos al principio, estamos en una solución de Data Warehouse o de Big Data que utiliza PostgreSQL por debajo. Porque eso nos va a condicionar mucho el cómo tenemos que explicar a nuestros mayores el por qué estamos interesados tampoco. Si es tu requisito para la solución, pues está claro. El valor que estamos haciendo y toda la justificación de este proyecto va a ser con respecto a ese proyecto en sí, no en la base de datos que la va a utilizar como requisito. Y por último, oye, en la empresa ya está, ya tenemos el elefante en casa, porque si es así, pues nuestro camino se allana, se allana y mucho. Y otra parte importante, y es que los datos, simplemente almacenar por almacenar ratos en una base de datos, pues no tiene mucho valor. Los datos están para usarlos y se usan con las aplicaciones. Aquí lo que quiero comentaros es, pues muy bien, aquí la pregunta sería, ¿usamos ORM o no usamos ORM? Tal es la cuestión. ¿Qué es ORM? Pues no sé si sois desarrolladores. ORM es una técnica dentro de lo que es el desarrollo de software que lo que permite es mapear datos entre sistemas que tienen tipos de datos diferentes y además incompatibles. Con lo cual lo que proporciona es una capa de abstracción para mapear datos. En este caso estaríamos hablando los datos que están almacenados en Postgres y los datos, que en este caso serían, pues los objetos y las variables que tienen nuestras aplicaciones. Es muy popular entre desarrolladores. ¿Por qué? Pues porque primero, el desarrollador se centra en hacer su aplicación y en programarla sin necesidad de estar buscando cómo se va a almacenar exactamente la base de datos. ¿Vale? No tengo que tener detalles exactamente de cuál es el backend que tengo. Facilita la separación entre el almacenamiento y la aplicación. Reduce también la complejidad del código, lo mantiene limpio y ahorra tiempo de aprendizaje. Sobre todo si no conoces SQL, por ejemplo, y estamos hablando de Postgres. ¿Vale? Algunos, para que, a ver si suenan estos nombres. Algunos ORMs así bastante famosetes son, pues para los desarrolladores Java es utilizar Hibernate y para Node, para lo que es el desarrollo de aplicaciones Node.js, es Secolize. ¿Vale? Y entonces, ¿cuándo es buena idea utilizar ORM? Bueno, pues, ORM está pensado más bien cuando hay un patrón de acceso a datos sencillo y ahí funciona muy bien ORM. Muy, muy bien y además mantenemos esa limpieza de código y no tenemos que utilizar SQL y todos somos felices. ¿Vale? Sin embargo, evidentemente, esto del ORM también tiene sus contras. Y una de las mayores desventajas es la velocidad, la velocidad de acceso. Y es la razón por la que os estoy mostrando ahora este gráfico. ¿Vale? Este gráfico es una comparación entre el tiempo que se tarda en obtener 200.000 registros de una base de datos, que en este caso es una base de datos Postgres, para una aplicación Node.js. Pues, en el primer caso, esta barrita así gris es el tiempo que se tardaba en obtener esos registros con Secolize, que es el ORM para Node.js que se ha utilizado. Y abajo en la barrita verde, el tiempo que se ha utilizado, que se empleó en obtener esos 200.000 registros utilizando una librería de Postgres relacionada con Postgres, que se llama Node.js. Postgres, que también es el ORM abierto y vemos que se pasó de tardar a 4 segundos, casi 4 segundos, a la mitad de un segundo. Es decir, unos 600 milisegundos más o menos. Y la verdad es que la reducción es lo suficientemente importante como para que la próxima vez que se vea que hay un problema de rendimiento en una aplicación y antes de llamar al administrador de base de datos, al DBA, pues a lo mejor tenemos que pensar cómo estamos accediendo a los datos ya incluso desde el código. Y por último, lo que quiero hablaros es de, vamos a entender algunos casos en los cuales hemos obtenido, en los cuales se ha tenido Postgres dentro de la empresa, ¿vale? Y aquí os voy a hablar de dos casos de uso. Uno es Postgres y lo que yo llamo la navaja suiza. Ya veo al principio de que realmente Postgres es muy versátil, pero es que es tan versátil que se pueden hacer cosas como la que hizo el periódico Guardian hace un par de años, ¿vale? ¿Cuál es el caso de uso? Bien, bueno, pues Guardian es un medio de comunicación y entre otras cosas pues tiene periódicos, ¿vale? Entonces, lo que son los artículos, pues ellos los tenían en una base de datos no SQL. ¿Por qué? Pues porque al almacenar documentos la teoría dice que la mejor opción y la buena práctica de hecho es almacenarlos con un almacenamiento de tipo no SQL. Y es la razón por la que aquí tenéis este signo de advertencia, ¿vale? No es un caso, no es una buena práctica, pero es un caso que me permite explicaros la versatilidad y qué es lo que se puede hacer con Postgres, ¿vale? Pues en esta compañía, en Guardian, lo que le pasaba es que a raíz de una ola de calor en Londres, pues tuvieron problemas para mantener sus servidores en servicio. Con lo cual decidieron irse a la nube. Entonces, una vez que eligieron el proveedor de nube, tenían dos opciones. Una era una opción no SQL y otra opción es la opción de Postgres en la nube. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Pues que aunque para almacenar documentos se supone que la persistencia de hacer la envase de datos no relacional es la que teóricamente es la más adecuada, pues en este procededor de nube resultó que había un pequeño problema de seguridad. Y es que en la versión no SQL no era posible almacenar los datos de manera cifrada. No había lo que llamaban, lo que se llamaba el encrypted rest, ¿vale? Y sin embargo, el servicio de Postgres sí que lo tenía. Y lo consiguieron. Lo consiguieron. Consiguieron migrar toda esa base de datos no SQL a Postgres. ¿Gracias a qué? Pues gracias a que Ocre y su comunidad les ayudó también a desarrollar una serie de funcionalidades para que este proyecto tirara adelante. Y en este caso, una de las cosas que se hizo es extender el tipo de datos de la base de datos para añadir un nuevo tipo de datos, que era JSON-B. Es decir, además de que lo tradicional, que es que tenemos enteros y tenemos cadenas de caracteres, que son los tipos más básicos que podemos encontrar, los envases de datos y el blog, pues en este caso se desarrolló uno para almacenar datos en formato JSON, que era lo que tenía este cliente en su base de datos no documental. Digo, perdón, no SQL, porque era una base de datos documental. Y por último, lo que quiero enseñarles es un escenario de migración y qué tipo de herramientas hay open source que nos puedan ayudar. Bueno, pues vamos a imaginar que estamos en una empresa que actualmente está utilizando una base de datos también relacional, muy utilizada, de hecho estaba en el número uno en el ranking que hemos visto anteriormente, que sin embargo, pues como empresa ha decidido apostar por el software libre y quiere una alternativa. Pues aquí, en realidad, no tenemos una, sino tenemos varias, porque realmente en el software abierto hay varias familias. En este caso, por ejemplo, tenemos dos opciones. Una que es la versión de comunidad de Postgres, pero también tenemos algunas empresas que ofrecen servicios alrededor de Postgres, y en este caso quiero hablaros de EDB, de EnterpriseDB. ¿Por qué? Pues porque en EnterpriseDB, ¿vale? Si estamos en el caso en el que estamos, de que estamos utilizando la base de datos más utilizada en el ranking actualmente, pues utiliza Postgres, pero además le añade una serie de extensiones y de mejoras, pues sobre todo en seguridad, en rendimiento, en administración, porque lo que hace es crear una distribución en desarrollo y lo más importante, compatibilidad. Cuando estamos hablando de un escenario de migración de una base de datos, ¿cuáles son las cosas en las que tenemos que centrarnos? Pues principalmente tres. Lo que es la migración de la base de datos en sí, es decir, mirar tipos de datos y esquemas, si hay que hacer tipos de cambios en las tablas, relación, índices, este tipo de cosas. Pero también tenemos que ver cómo este cambio va a impactar dentro de los procesos de negocio, entendiendo los procesos de negocio en IT. Es decir, cómo va a ser el mantenimiento y la operación de esta base de datos, los administradores que antes sabían de lo otro y estaban certificados, ahora tienen que saber de Postgres. Cómo vamos a hacer, qué tipo de herramientas vamos a utilizar de backup. Y todo esto, pues, hay que verlo también a nivel de arquitectura. Y por último, también es muy importante el tema de las aplicaciones, porque ya hemos dicho que los datos, si no se usan, no valen para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que al cambiar una base de datos por otra, tenemos que asegurarnos de que las aplicaciones van a seguir pudiendo acceder a esos datos. Entonces, con EDB, pues, una de las cosas que tiene de resaltar es que tiene, pues, una serie de extensiones que permiten la interoperabilidad entre la antigua base de datos y la nueva. Como, por ejemplo, con un soporte APL SQL, sobre todo, por ejemplo, pues, si estamos hablando de Oracle, pues, que tiene una capa, tiene una capa de compatibilidad para que no haya que hacer demasiados cambios en las aplicaciones. También tiene interoperabilidad con el interfaz OFI. ¿Vale? Y esto, pues, ayuda, ayuda a que la migración y que ese elefantito, pues, se adapte y cambie y entre por nuestra casa. ¿Vale? Y con esto, pues, esto es todo lo que quería comentaros sobre qué significa meter un elefante en casa. En este caso es desplegar postgres dentro de...